nos bendices estos alimentos hoy voy a comer arroz con lentejas o guandule como se dice en punta carne aquí se dice pues lentejas tomate con mucho orégano y otros otros otras cositas más también tengo aquí remolacha algo que está bastante bueno bueno aquí tiene comillo comillo orégano perejil algo está bastante épico algo está bastante bonito gracias a mi dios por darme su alimento hoy este vecino mi almuerzo algo ligero algo fácil sin muchas complicaciones esto es ayer si este nada tan bonito que dar un paseíto por esta tarde por este lugar campeones son las 9 y 15 o 20 de la noche estoy por aquí dando un paseíto por este lugar ya en vistazos está peculiar gracias a dios por darme esa energía y gracias a mi dios por ser yo quien controla mi cuerpo y mente os veo las 8 y 35 de la noche campeones y voy a meterle caña aquí al tenis ya sé que es tarde pero no podemos dejar que nuestro cuerpo se debilite que nuestra mente se debilite que nuestra alma muera cuando eres muy débil muere cuando eres fuerte sobrevive y avanza creces y te conviertes en una estrella así que yo voy ahora a meterle mano 30 minutos al tenis excusas